El régimen de Daniel Ortega ha optado por que la pandemia del coronavirus se establezca y se expanda en Nicaragua. Esto parece macabro y en efecto lo es. Nicaragua es el único país del mundo, del mundo entero en el que cuyo gobierno no ha tomado ninguna medida seria para prevenir y para contener la pandemia. El gobierno de Daniel Ortega no solo no hace caso de las indicaciones que todo el mundo da que la Organización Mundial de la Salud ha dado desde hace semanas. Hace todo lo contrario. Contraviene esas disposiciones y sigue promoviendo actividades, demostraciones, festivales, fiestas, carnavales, carnaval y circo donde unos van obligados y otros voluntariamente pero que son focos de propagación de la pandemia. Este es un cóctel explosivo que le va a estallar al régimen muy pronto porque la crisis sanitaria que se está acumulando se une a la crisis económica y a la crisis política que vive el país. Y ante esta situación los más amenazados son los desprotegidos de siempre, los más pobres, los mayores de edad, los que viven en el subempleo. Y a esos sectores el gobierno tiene la obligación de apoyarlos. ¿Dónde están los fondos que se robaron de la cooperación venezolana? Que dispongan los fondos de Caruna para ayudar a todos estos sectores. El régimen de Daniel Ortega no tiene la responsabilidad que exista la pandemia del coronavirus. Eso está claro. Pero tiene la responsabilidad, tiene la culpa de los daños mayores que esta pandemia va a ocasionar en Nicaragua por no tomar las medidas que debería estar tomando. La semana pasada en la reunión que sostuvieron los jefes de Estado de los 20 países más ricos del mundo, el director de la Organización Mundial de la Salud decía que todavía no sabemos exactamente las consecuencias que dejará esta pandemia, pero que esas consecuencias serán más graves en la medida que no se actúe ahora. En Nicaragua, ante la irresponsabilidad criminal del régimen de Ortega, nos queda a los nicaragüenses la solidaridad familiar, la solidaridad comunitaria para prevenir y contener la pandemia hasta donde sea posible. Pero el régimen de Daniel Ortega pagará los delitos que ahora comete por no hacer lo que debería estar haciendo. Habrá justicia. A cuidarnos, hermanos nicaragüenses. Soy Héctor Mayrena y este fue mi comentario semanal.